YouTube es la plataforma de vídeo más popular que existe. Una de las muchas razones por las que ha aumentado su popularidad a lo largo de los años es gracias a su simplicidad. YouTube hace que sea muy fácil para los creadores de contenido compartir sus contenidos con una gran audiencia. Y como resultado puedes encontrar una amplia gama de contenidos para elegir. Ya sea tutoriales de belleza, de videojuegos, tutoriales acerca del unboxing de muchos de los productos o también formación en herramientas Google como en el canal Trainer. Como dato curioso te mostraré el primer vídeo, subido a YouTube y fue el 23 de abril de 2005, titulado Yo en el zoológico y justamente muestra a uno de sus fundadores, Javid Karim, en el zoológico. Desde entonces YouTube ha recorrido un largo camino. Pasó de cero a mil millones de espectadores en una década. Sin duda un gran paso. Pero no se trata solo de entretenimiento. Hay mucho más en YouTube. Si quieres conocer más acerca de YouTube quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar 10 datos fascinantes de YouTube en el 2020 que te harán dar un paso hacia adelante. Entre los millones de canales que hay en YouTube seguramente encuentres alguno que te guste especialmente. En YouTube hay contenido para todos y si no lo encuentras o no existe, créalo. Aún hay mucho por hacer. Sin duda si estás viendo este vídeo es porque estás interesado en crear tu propio canal. Para ti he creado este tutorial para enseñarte cómo abrir una cuenta en YouTube y cómo abrir un canal, configurarlo y personalizarlo. Te mostraré cuál es la diferencia entre un canal personal y un canal de marca. Todo lo que necesitas para que tenga un aspecto interesante. Y cómo ponerlo en marcha. El primer paso es abrir el navegador para acceder a la web de YouTube. Dos modos de acceso. O bien escribiendo en el buscador youtube.com. Y otra forma de acceso es abriendo el menú de aplicaciones para ir a la web de YouTube. Esta página te resulta conocida por las muchas veces que habrás accedido a ver vídeos. Es la página principal de YouTube. Para poder crear un canal necesitas una cuenta de Google. Probablemente ya la tengas porque casi todo el mundo usa servicios de Google que requieren una cuenta. Como por ejemplo el correo Gmail, Google Maps, Meet, Google Drive o has configurado en alguna ocasión un smartphone Android. En cualquier caso la tengas o no, haz clic en iniciar sesión en la parte de arriba a la derecha de la pantalla. Elige esta opción y saltarás a la siguiente pantalla. Esta es la pantalla de inicio de sesión de Google. Si tienes una cuenta de Google, perfecto, inicia sesión con ella. Igual que lo haces cuando entras en cualquier otro servicio como Gmail por ejemplo. Si no tienes una cuenta Google puedes crearla desde aquí mismo. Para ello haz clic en crear cuenta y saltarás a la siguiente pantalla. Esta es la pantalla de creación de una cuenta Google. En el rectángulo rojo se ha resaltado la opción para crear una nueva cuenta de correo electrónico Gmail junto con la cuenta Google. Antes de nada es importante que tengas en cuenta unos detalles. Primero, la cuenta de email asociada a tu cuenta Google puede ser de dos formas. Puede ser una cuenta de correo que ya tengas que no sea Gmail. Puedes crear junto con tu cuenta Google un correo Gmail. En este caso elegimos la opción de crear una cuenta nueva. Así que créala en un momento y sigues con el vídeo. Antes de nada, para crear una cuenta de correo tienes a tu disposición en este canal una larga lista de tutoriales sobre Gmail. Una vez creada la cuenta vuelve a la página de YouTube e inicia sesión. Para ello introduce los datos de tu cuenta de correo y pulsa siguiente. Con la sesión iniciada, la página de YouTube aparecerá así. Ahora haz clic en el icono de la esquina superior derecha en el que aparece la imagen de tu cuenta. Se despliega la información del menú. Al acceder a YouTube con una cuenta de Google tendrás acceso a todo aquello a lo que sólo pueden acceder los usuarios registrados. Pero esto no significa que tengas ya creado tu canal de YouTube. El canal hay que crearlo. Y para ello elige la opción YouTube Studio y te llevará a la siguiente pantalla. Desde aquí se empieza a crear tu canal. Llegados a este punto tienes que tomar una decisión importante. Si quieres usar la modalidad de crear una cuenta personal o prefieres crear un canal de marca, lo que YouTube llama nombre de empresa. Con una cuenta personal sólo puedes tener un canal de YouTube asociado a tu cuenta. El nombre del canal por tanto será el nombre asociado a tu cuenta. Cambiar el nombre de canal implicará también cambiar el nombre de la cuenta. Si eliges la opción de nombre personal, al hacer clic en crear ya estará creada tu cuenta y con ello queda concluida la creación de tu canal. Si usas la opción de crear un canal de marca podrás disponer de muchos canales diferentes canales asociados a tu cuenta. Estos canales se conocen también como cuentas de marca. Además podrás habilitar para estas cuentas a otras personas como administradores del canal de marca. Si eres docente y usas G Suite en tu centro educativo, no se te permitirá con la cuenta G Suite crear un canal de marca porque son canales que están abiertos a la publicidad y a la monetización. Para ello te recomiendo que crees sólo un canal personal. En primer lugar elige la opción utilizar un nombre de empresa u otro nombre. Y a continuación estamos en la pantalla de creación de una cuenta de marca. Ahora introduce el nombre de tu marca. Más adelante podrás cambiar el nombre que elijas ahora. Así que esto no es muy importante en este momento. Para avanzar elige el primero que te venga a la mente. Con esto no quiero decir que el nombre de marca no sea importante. Más adelante dedicarás tiempo a encontrar un nombre realmente bueno junto con una buena estrategia de branding en general. Para este tutorial hemos elegido una marca de ejemplo. Cuidarte. Haz clic en crear y listo. Ya tienes tu canal YouTube. Al hacer clic en el botón de crear pasaremos a la pantalla del panel del control del canal. Con un saludo inicial. Fíjate cómo aparece la inicial y el nombre del canal creado en la parte superior de la izquierda. Si pulsamos en la opción de más información que nos indica nos llevará a la siguiente pantalla. Se trata de un vídeo de presentación sobre las funciones nuevas de YouTube Studio. Volvemos a la pantalla anterior para continuar configurando el nuevo canal. Con el canal creado ahora ya puedes subir vídeos con el icono de una cámara que aparece en la parte superior de la derecha de la página. Pero como puedes ver tu canal se encuentra como una casa sin amueblar, sin personalizar. Y eso va a dar una imagen nada atractiva a tus potenciales visitas. Es necesario diseñar la imagen de tu nuevo canal antes de darte a conocer al mundo. Vamos a empezar por ver cómo lo vería la gente. Para ello haz clic en el logo de tu canal y esto te llevará a la siguiente pantalla. Como puedes ver así es como luce tu canal, pero no es así como tú quieres que luzca. Aunque tuviera ya algunos vídeos, esta imagen no motivará demasiado a pasarse un tiempo en tu canal. Vamos a personalizar el nuevo canal. Fíjate que aparecen dos opciones en la parte superior. Entramos en la opción de personalizar. La opción de YouTube Studio la veremos más adelante, porque personalizar el canal es lo que en este momento nos interesa. El primer paso de personalización de tu canal es crear y subir un logo. Dependiendo de que hayas decidido si usar una cuenta personal o una cuenta de marca, lo coherente sería una foto tuya como icono del canal personal o un logotipo como un logo del canal de marca. Como he creado una cuenta de marca voy a enseñarte a crear un logotipo. Recuerda que puede ser provisional y posteriormente podrás cambiarlo. Ahora haz clic en el icono del lápiz resaltado en la imagen superior y se mostrará esta especie de ventana emergente que podrás ver a continuación. Aparece el aviso que estás viendo. Haz clic en el botón de editar y llegarás a la página siguiente. Aparecerá la pantalla para subir la imagen del logotipo. Existen muchas herramientas para crearlo. Puedes empezar por alguna de fácil uso y más adelante podrás invertir en un diseño profesional. Yo he usado la herramienta Canva que te recomiendo. Para usarla tienes un vídeo tutorial en mi canal. Como puedes ver ya he subido un logo y a continuación te muestro el proceso. He creado rápidamente este logo para el canal de ejemplo. Descargo la imagen y podré disponer de ella. Ahora pulsamos la opción del lápiz para editar y poder subir la imagen del archivo del logo. Arrastramos la imagen elegida y una vez subida volvemos a la página principal del canal para ver cómo ha quedado con el logotipo que hemos creado. Puedes ver cómo el logo aparece ahora ya personalizado y el canal empieza a tener otro aspecto. Si tarda en aparecer el logo no te preocupes, suele ser frecuente. El siguiente paso será crear una cabecera atractiva y para ello volveremos de nuevo a la página de personalización del canal. Vamos a diseñar una cabecera para mejorar la apariencia. También la podrás hacer con Canva. No obstante, aquí hay algo que debes entender antes de ponerte con ello. Según en qué tipo de dispositivo se vea tu canal, ya sea en una Smart TV, ordenador de escritorio, tablet, móvil o etcétera, el diseño de la página de tu canal se verá diferente. Esto afectará también a la imagen de la cabecera y debes tenerlo en cuenta. La siguiente imagen resumirá los diferentes tipos de visualización de la cabecera. Según el dispositivo, por una cuestión de área de visualización, se visualizarán también diferentes áreas de tu imagen de cabecera. Es decir, YouTube recortará la imagen según lo vea conveniente. En un móvil, por ejemplo, la recortará al área segura que siempre visualizará el mínimo. 2550 x 1440 es el tamaño que usa Canva por defecto para crear un banner de YouTube. Lo que aparece ahora recuadrado es el área segura que siempre se verá en un teléfono móvil. Para crear el banner puedes inspirarte buscando cabeceras profesionales para YouTube. Hay muchísimas. O viendo, por ejemplo, las que te ofrece Canva y personalizar la que más te guste. Te muestro aquí cómo las dimensiones que ofrece Canva son las requeridas para YouTube. Una vez que hemos diseñado la cabecera, hacemos el proceso de subir el archivo de la imagen. El proceso es sencillo, igual a cuando hemos subido anteriormente el logo, pero esta vez elegimos el lápiz del banner que está en la esquina superior de la derecha. Arrastramos la imagen desde la ubicación en la que se encuentre y aparecerá esta pantalla. Aquí se muestra cómo se verá la cabecera de tu canal en los diferentes dispositivos. Al haber respetado la plantilla de YouTube y las medidas adecuadas nos ha quedado perfecta. Se verá también y de la misma forma en cualquier dispositivo. Como todo está bien, marcamos la opción seleccionar y vamos a la pantalla siguiente. Como verás, esto ya va tomando otro aspecto. Puedes ver el aspecto del canal con el logotipo y la cabecera. Ya estaría preparado para subir vídeos. Aunque lo básico esté listo, es importante que sepas que aún están pendientes algunos aspectos de configuración y personalización fundamentales para tu canal. Empecemos, por ejemplo, con la información básica del canal y nos dirigimos a la pestaña de información. Hay tres cuestiones muy simples que puedes ver reflejadas en los correspondientes apartados de la imagen de arriba. En primer lugar, la descripción de tu canal. Esta descripción es el texto que el público verá en la pestaña de más información de tu canal, donde informas de los objetivos o el propósito del canal que has creado. En segundo lugar, aparece la descripción de la ubicación, es decir, el país. Un dato muy simple, pero te recomiendo que configures. Hay cierto debate sobre si este dato es realmente relevante o no, sobre todo a efectos de las búsquedas de YouTube en el algoritmo de vídeos sugeridos, etcétera. Pero mira, cuesta cinco minutos configurarlo y te curas en salud. Y por último aparecen los enlaces externos. Aquí puedes configurar un enlace web, como por ejemplo tu blog o tus redes sociales. Estos enlaces van en un pequeño cuadro en la imagen de cabecera como el que puedes ver en la imagen de arriba. Le das un toque un poco más pro a la imagen de tu canal y te llevas un poco de tráfico de YouTube también a tus demás sitios web. Veamos ahora otros aspectos de configuración del canal. Para ello haremos clic en el icono de configuración y se abre esta ventana con opciones para tu canal. Si quieres que las suscripciones estén visibles o privadas y opciones sobre la privacidad de tus listas de reproducción guardadas, opciones del diseño del canal, sobre la pestaña de comentarios si quieres que tus fans comenten en tu canal y opciones de traducir la información de tu canal a otros idiomas. Volvemos al menú de personalizar con el que ya te habrás familiarizado. En la parte inferior encuentras otras opciones de personalización de acceso rápido. Veamos en primer lugar la opción de idioma. Al elegir esta opción se cambia el idioma del canal, pero no se cambia el texto que hayas introducido ni se traducen tampoco los vídeos. Eso requerirá otro proceso. Para el canal creado elegimos el idioma deseado, en este caso el idioma español. En la página principal del canal junto al botón de personalizar se ubica otro botón muy importante con el que estarás muy familiarizado en adelante y es el botón de YouTube Studio. Entramos. Una vez dentro en el menú de la izquierda, en la parte inferior podrás encontrar opciones de configuración de tu canal. Elegimos esta opción y aparecen algunas opciones a tener en cuenta, pero solo las veremos de forma rápida. La configuración general ofrece la elección de moneda. En los inicios esta opción no es imprescindible. Más adelante sí lo será. Aquí aparece en configuración de aspectos de tu nuevo canal, la información básica que se refiere al nombre, a las palabras claves, al país, aspectos que siempre podrás modificar más adelante. En configuración avanzada podrás configurar de forma predeterminada si tu canal es creado para una audiencia infantil o no, pero también en cada vídeo nuevo que vayas publicando se te pedirá esta información. Si deseas añadir una marca de agua a tus vídeos, en esta sección se informa del formato, del tamaño y es el lugar desde donde subir la imagen de marca de agua. Por último veamos funciones. Otra cosa que te recomiendo es que verifiques tu canal. Esto requerirá que proporciones a Google un número de teléfono. La razón es que verificar tu canal eliminará restricciones importantes que se pueden aplicar a los canales recién creados y que te frenarán bastante la evolución del canal. Algunos ejemplos de los que te puedes beneficiar es que podrás subir vídeos con una duración mayor de 15 minutos, podrás poner tus propias imágenes de miniatura a tus vídeos, las que se ven en los resultados de búsqueda y podrás hacer emisiones en directo que esto da mucho juego para eventos online con tu comunidad. ¿Ya tienes tu canal? Ahora comienza la aventura interesante. Podrás subir vídeos, podrás emitir en directo y en definitiva lo más interesante la aventura de crear. ¿Quieres conocer 10 datos fascinantes de YouTube en 2020? Hay 2 millones de usuarios de YouTube en todo el mundo. El 79% de los usuarios de Internet tienen su propia cuenta de YouTube. Puedes navegar por YouTube con un total de 80 idiomas diferentes, lo que representa el 95% de la población mundial de Internet. Los adolescentes entre 11 y 15 años son los usuarios más activos de YouTube. El 84% entra al mínimo una vez al día. El 94% de los usuarios entre 18 y 44 años de edad accedieron a esta red social al menos una vez al mes. El 51% de los adultos mayores de 75 años que usan Internet también acostumbran ver vídeos en YouTube. Todos los días los usuarios de YouTube miran mil millones de horas de vídeo en esta red social. Si todas las personas en el mundo ven un vídeo diario, eso significa alrededor de 8,4 minutos al día por persona. Un hecho interesante es que las búsquedas relacionadas con el término cómo hacer tal cosa están creciendo un 70% año tras año. El 62% de las empresas usan YouTube como un canal para publicar contenido de vídeo. YouTube es el segundo canal más popular para que las empresas compartan contenido de vídeo solamente después de Facebook. Más del 62% del tiempo de reproducción de YouTube proviene de dispositivos móviles. Por ello, es importante mantenerte al día con las tendencias de optimización de vídeos para dispositivos móviles, para que tu audiencia reciba el contenido que desea ver. El 90% de los usuarios de YouTube dicen que descubren nuevas marcas o productos en YouTube. Cuanto más creativo sea tu contenido, mayores serán las posibilidades de que los usuarios de YouTube se enganchen y sientan curiosidad por ver más contenido. Se suben 500 horas de vídeo a YouTube cada minuto en todo el mundo. Esto significa 30.000 horas de vídeo subidas cada hora. Para poner esto en perspectiva, te tomaría cerca de 82 años ver la cantidad de vídeos cargados en tan solo una hora en YouTube. Toda una vida viendo vídeos de YouTube. Y es por eso que las empresas no pueden darse el lujo de ignorar a YouTube en su estrategia de marca. Mucho menos podemos ignorarlo los docentes. YouTube es responsable del 37% de todo el tráfico móvil de internet. Tiene más tráfico móvil que Netflix. Los usuarios quieren vídeos cortos que puedan ver en cualquier lugar y en cualquier momento. Espero que estas 10 estadísticas de YouTube en el 2020 te ayuden a considerar por qué debes invertir en el diseño de tu marca en el canal de YouTube y aprovechar todos los recursos que se te ofrecen. Ahora que ya sabes cómo crear un canal y configurarlo adecuadamente, tu vídeo y tú estáis más cerca de uniros a la plataforma de YouTube. Si te ha gustado el vídeo, danos un like y deja tu comentario. Suscríbete al canal, no te cuesta nada. Si eliges darnos un apoyo mayor, visita nuestro Patreon. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Un cordial saludo.